¡Muy buenas a todos chicos! Estamos en SkyBlock otra vez de nuevo aquí Unas calabacitas que tengo yo ahí, que nos vienen de perillas Voy a comerme unas sandijuelas de estas Y vamos allá ¿Qué he hecho un poquito durante todo este tiempo? Aquí yo no he hecho nada, no he hecho absolutamente nada Aquí he puesto un poquito más de lo que viene a ser de huerto Porque quiero conseguir ya las puñeteras calabazas para hacer ya el reto Y conseguir ya el nivel medio, por así decirlo Y a ver si podemos conseguir más retos y más ítems que podamos poner en la isla y tal Tengo aquí para los retos, nos he dejado ahí para realizar los retos A ver cuántos nos salen, 28 28, en total son 40 Me faltan también de estas, tenemos que conseguir un stack de semillas Y de estas de ojos de araña Ojos de araña he estado un rato en la... Como veis aquí tengo también He estado un poco en la... en la trampa de mobs Pero no hay tutía que salga una... un puñetero ojo de araña Pero bueno, ahora hay que intentarlo, ¿no? Vale, oh, otra calabaza Uh, madre mía, está saliendo ahora que da gusto Para la saca Vale, nos queda poco Vamos a quitar, vamos a dejarlo finiquitado, ¿vale? Vamos a hacer primero... eh... lo que viene a ser aquí, ¿vale? El... el... las semillas de trigo ¿Vale? Vamos a dejar estas 44, yo creo que... podríamos conseguirlo hoy Vamos a... vamos a... veis que tengo un huevazo de tierra, o sea, de tierra y de piedra, ¿vale? Vamos a hacer aquello en condiciones También he mirado... vale, tengo que hacer... no sé si tendré bastante carbón Tengo uno, tío Tengo uno solo Y aquí no tengo, ¿no? Pues tendremos que poner a quemar un poco, ¿no? Vamos a poner a quemar un poco Porque si no... ahí va, hasta al revés, ahí Vale, voy a coger de los otros Voy a hacer un poquito más de... De... maderita A ver si cogemos un poco más, ¿vale? Y... vamos a dejar cocinando un poquito de... de piedra, ¿vale? Para hacer losas, porque las... las losas molan mucho Molan más que... que lo que viene a ser el tronco ese de madera que he puesto allí yo la otra... En el anterior capítulo Vamos a ponerlo en condiciones Vamos a dejarlo ahí Y esto ahí arriba Si será por madera, ¿sabes? Con este pedazo de árbol Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a... a conseguir las... las semillas que hay aquí, ¿vale? Las que... las que faltan Que... no me acuerdo cuántas eran Teníamos cincuenta y pico, ¿no? Cincuenta y cinco, va Pues entonces con un par de ellas Tampoco... a ver ¿Dónde están los...? Bueno, hay huesos No pasa nada Sacamos aquí el polvo de hueso Y vamos a darle caña a los trigos Vamos Vamos a darle caña ahí Ahí, perfecto Yo creo que con esta tirada ya podemos sacar los... los que nos faltan Creo que nos quedan once ¿No? Si no calculo mal Con once ya... Eh... pues ya no viene de lujo Vale, vamos a... cultivar esto A sacarlos A ver Vale, ¿cuánto nos ha dado? Cincuenta y dos Alguno nos va a sobrar seguro Pero segurísimo Vale La... la arena... la arena es que jodía No sé dónde coger más arena Y no sé por qué tengo dos Y creo que en la isla cuando vienes tienes tres O sea, el otro para qué lo he gastado No sé, no tiene sentido No sé, no, no... Vale, veintitrés y... vale, sí Nos llega... ya tenemos un stack Que nos falta solo el de las calabazas A ver si... si salen Que no estaría nada mal Vamos a sacar esto aquí Yo tenía por ahí... sí, mira los hilos Hilos, los arcos que voy a juntarlos Porque esto tenía ahí tanto arco Pero es que tanto arco ¿Para qué quiero, no? Vamos a contar así por juntar, ¿no? Porque arco puedo tener a patadas Es eso Vale, se ha quemado esto Uy, llevamos quince Uy, qué gustazo Vamos a hacer una mesa O sea, una mesa... madre mía Estoy yo apañado Otro horno, ok Vamos a hacer otro horno Y vamos a poner aquí lo que viene a ser la piedrita Que se cocine Vale, y ahora vamos a por... Vamos a por aquellos mamarrachos Que hay allí invadiendo la isla Eh... no sé si tendré... a ver Voy a llevarme un arco por si acaso Va Voy a llevarme un arco Porque más vale ir precavidos No nos peguen un flechazo en la sien Y nos quiten todo lo que tengo Eso digo yo Voy a dejar... ¿Para qué tengo tanto? A ver, este stack fuera Bueno, no Stack tanto, stack no Porque si no... Vamos a llevarnos unos veinte Que yo creo que unos veinte sobra Y... piedra vamos a dejar un poquito Si además piedra de esta no necesito Necesito losas ampliadas Bueno, vamos a ir ahí a... A la aventura Si no hay... Hay una araña solo, tío Hay una araña solo Eso podemos Con que no nos venga un esqueleto Me sobra, ¿sabes? ¿Qué pasa, arañita? Ven para acá Que te voy a dar un abrazo Cago en la leche Vale, esta madera La que tengo pensado quitar, ¿vale? Porque no... No me gusta Nothing Y aquí pues vamos a empezar ya Con los cultivos Ya en serio Vamos a poner Una fila hasta allá Hasta el tope Que cada uno tenga De un... De un tipo de cultivo Que yo creo que va a quedar Chupitástico Quería hacerlo automático Lo que pasa que no sé Si voy a hacerlo automático ¿Vale? Al principio lo voy a dejar aquí Voy a hacer como plantaciones Y después ya veré Si hago yo automáticos O no hago automáticos A ver Vale, necesitaría Necesitaría Vamos a ir... Yo creo que vamos a ir llevando ya algo Vale, ¿qué plantamos allí? Lo primero que tengamos mucho Pues creo que... Zanahoria, ¿no? Creo que zanahoria Patatas también tenemos Bueno, vamos a llevarnos... No me digas que me he cargado toda la madera La madre que lo trajo Vamos a... Ahí Y lo que se haga Se hizo Vale, calabaza a salir, ¿eh? Que para este episodio Tenemos que conseguir el reto ese Y ya el segundo lo dejamos Finiquitado Con el nivel Normal Porque así ya podemos hacer más cositas Tenemos más retos Porque... ¿Qué nos faltan? Uy, bueno C Nos faltan El cactus Que el cactus va a ser imposible hoy El del estofado Que ese... Se podríamos hacerlo La verdad Mira, voy a plantar las zanahorias Y vamos a hacer con el estofado Vamos a intentar hacer el del estofado Que yo creo que ese sí que podemos Vale, ok Eh... Ahí va, si no me he traído tierra Me cago en la marsala Eh, tengo un ojo de araña No me he dado cuenta ¡Ja, ja! ¡Oh! Una calabaza Calabaza pa' mí Ahí estamos Vale, no me he dado cuenta Vale, y vengo tan fresco Sin nada de tierra, ¿sabes? Ahí como que no quiere la cosa Esto que... Uy, 19 ya Vale Vamos a hacer más Más semillas Y... Casi, casi Guau Y de cactus nos queda la vida entera Y de este ya Con esta tenemos dos Y creo que son cinco Bueno Se puede, se puede Yo creo que... No sé A ver, espérate Carbón Voy a coger carbón Bueno, no Voy a coger, no Voy a hacer Una antorcha Una antorcha André una antorcha A ver, carbón No hay carbón, tío No hay carbón Ah, sí, aquí 15 15 Voy a hacer una antor... Bueno, una Que salen cuatro, ¿sabes? Pero bueno Ya me entendéis Vale Vamos a poner un poquito De iluminación allí Las vallas Yo ya no había puesto vallas Ni me acuerdo ya No se había puesto vallas aquí No, no O sí Buah No tengo ni idea No me acuerdo Tengo la memoria atrofiada Ahora mismo Vale Eso lo cambié Ah, no No, dejé de piedra normal y corriente Vamos a dejarlo de piedra normal y corriente Vamos a hacer un poquito de ampliación Pero nada, eh Una línea No más Una línea y no más Vale Son cuatro, ¿verdad? Si vamos a gastar nuestro... Nuestra azada de roñas ¿Vale? En ampliar esto un poquito más Aunque después Al principio si Uh, haces un muerto ahí Y luego te sobra, ¿sabes? La comida O sea, ya La mandas a la mierda porque O sea, la tiras al vacío porque ya te sobra, ¿no? Llega un momento que dices Joder, si tengo stacks y stacks de comida y no las uso Vale, voy a dejar la mesa ahí que no estorba Voy a coger más tierra Y voy a... Voy a separarlo ¿Vale? Lo que viene a ser Como son cuatro ¿Vale? Voy a llegar hasta cuatro Que son ahí Y a partir de ahí Voy a coger Y voy a hacer ¡Zas! Madera al canto Y lo separamos Vale, voy a hacer zonas separadas Para... Para que quede chulo Y después ya, pues igual Hasta... Pongo aquí un mecanismo para que lo recoja Y pongo todo el base aquí adelante Y etc, etc Pero eso más adelante O sea, cuando tengamos hierro Cuando hagamos la granja de hierro Y toda la polca Pues ya lo ponemos ¡Eh! Se me ha fundido, tío O sea, las azadas se funden Pero que da un gusto Mira, voy a hacerme una de piedra Porque esto es muy loco Las de piedra son mejores Duran un poquito más Aunque azadas si es que no tienen sentido, ¿no? Hacerla... Yo he visto a gente que se la hace de diamante ¿De diamante? ¿Dónde vas a hacer una azada de diamante? Gastar un diamante para eso Hazte una pala mejor Vale, ok Vamos a plantar aquí O sea, queda inaugurado aquí Las zanahorios ¿Ok? Vamos a poner aquí las zanahorios Vale Vamos a ponerlas así Ajá Ajá Pues ya está un poco más alegre, ¿no? Un poco más chupitástico con zanahorias Y al lado vamos a poner patatas ¿Al lado patatas o trigo? No sé Ya veré El primero que pille Vamos a ir ampliando ¡Uh! Calabaza, sí A ver si nos llega para el reto Nos faltaban... No tengo ni idea cuántos nos faltaban Hemos tenido cuatro más Pues... ¿Siete nos faltaban? ¿Siete o por ahí? Vamos a ver ¿Siete? Ah, que nos falta una ¿Qué tal vuestras? A ver 56 Vale Tenemos 56 Yo creo que posiblemente Sí que lo hagamos hoy, ¿eh? Si siguen saliendo así las calabazas Yo creo que sí podemos hacer ¡Hostia, primo! ¿Qué tal? Ven aquí ¿Me ves? ¿Me has visto? ¿O no me has visto? Sí, sí me has visto Ven aquí, primo Ven aquí, ven aquí Ven aquí No tengas miedo, ven No me grites, ven Que te estoy diciendo que vengas Que te meto un puñetazo Porque no hace nada, tío ¡Hostia! Ahora viene ¡Joputen! ¡Me la juego! ¡Ostras! Ahora viene Ahora viene y me pega el leñazo, ¿sabes? Míralo ¿Qué pasa, primo, tío? Venga, hasta luego Pues a caso me ponga aquí, ¿sabes? No me vaya a ser que venga No, creo que ese no ha podido con su vida Ha dicho Yo no puedo más No puedo más Me dejo caer Vale, aquí ¡Oh, tío! ¡Madre mía! Demasiada peña hay aquí ¡Vamos! Demasiada Yo quiero ojos Ojos de araña, por favor Arañitas Caeros ahí Darme un ojito, ¿sabes? Y contento todo el mundo Madre mía Cuanta peña hay aquí, tío La madre que lo parió Sí que es eficiente esta Esta mierda trampada Ahí va Al final explota Yo es que quiero que explote Porque hay una bruja, creo Si no me... Sí Sí hay una bruja Dios, pero que poco me ha durado, ¿no? Me ha durado muy poco Vale, pues nada Comiendo sandías Hola No me hacen nada Los creepers, tío Los creepers Me cago en 10 Toma Mierda Me ha dado la bruja Cago en... Un palo, tío Enceiro, un palo Bueno, a ver Mientras que nos esperamos A ver si salen las sandías Ok Vamos a coger más melones Y... Eh... Hemos plantado aquello Ok Vamos a poner ahora Lo que vienen a ser las... Las... Estas, las... Me saldrá Las setas Para que salgan Vamos a ponerlo aquí debajo, ¿vale? Voy a hacerlo aquí al lado Voy a hacerlo detrás de la casa O sea, voy a hacer un piso ahí Súper chulo De tierra, ¿sabes? Con una escalera de tierra De tierra que no me llegan Pero bueno, no da igual Aquí Vale, ahora voy a hacer Vamos a hacer un techo Un poco rancio, ¿vale? O sea, vamos a hacer ahí Así Ajá Ajá Vamos a hacer un poco así De 4 por 5 O 4 por 6 Bueno, vamos a ampliar un poquito más Por si acaso Para estar seguro Más que nada Y como creo que tenemos Polvo de hueso Para parar un tren Me parece a mí Creo Pues... Ahí podemos ponerlo Vale, no tengo... Sí, tengo pico Lo voy a decir ¿No tengo pico? Vale, pero sí Ok Vale, yo creo que con este techo Bueno, espérate Podríamos ampliar una más, ¿no? Sí, yo creo que ampliar una más Por si acaso Porque igual se queda estrecho eso Vamos a ampliar una más Ah, y vamos a poner Muy importante Una torcha Porque luego nos salen mobs ahí a saco Y no... No puede ser Vale Ah, ah Mierden No pasa nada Se quita Vale Eh, eh Vamos a poner aquí la... La... O sea, la seta Vamos a poner lo más centrado posible O sea, aquí Por ejemplo Y a ver si nos sale Lo que viene a ser la seta Vale, vamos a probar Lo que sí es que voy a ampliar aquí Por si acaso Para que no se me caiga el vacío Lo que viene a ser la seta Pues si... La podemos coger Más que nada Ok Vale, yo creo que así ya Vamos a hacernos una... ¡Uh! Otra calabaza No nos queda nada ya ¡Uh! Vamos a hacernos un hacha Si tengo madera, claro Bueno, creo que aquí ha sobrado, ¿verdad? Sí Ha sobrado Verdad, efectivo y wonder Vamos a ver Vamos a hacernos una hacha Que hacha no sé si... Da igual Si tengo da igual Porque hachas no vienen mal Hacha Y luego vamos a poner esto Semillas, a ver cuántas tenemos ¡Sí! Nos faltan 4 solo Con 4 yo creo que para este episodio Sí que lo vamos a tener Vamos, calabaza Vosotras podéis Vale Y cactus lo mismo Cactus hasta el siguiente yo creo que nada Porque imposible Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a hacer... Vamos con polvo de hueso, ¿vale? Vamos a darle caña Un stack Yo creo que va a salir Creo yo O no, ¿sabes? No Parece que me han separado, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí Tiene que salir leches Si está el techo ahí medio bajo Voy a ponerlo más alto O sea, más... Más ancho Una más ancho, va Solo una Joder, se pone abajo, tío Es que... Es que no puedo ya Vale Se pone abajo, ¿sabes? O sea, no sé cómo se ha puesto Pero se ha puesto abajo Vale, a ver Ahí 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 va Se lo ha puesto mal Vale, yo creo que con este techo Ya sí, ¿no? O sea, aquí hay techo Para dar y regalar Vale Yo creo que sí, ¿no? Vamos a mirar, a ver Ah, que no hay manera, tú Son cuatro, ¿no? Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro Yo creo que tiene que salir O sea, vamos a probar con la roja Vamos a dejarle ahí de decoración Tiene que salir, tío ¿Por qué no sale? A ver Con los doce de estos Nada, que no hay tu tía Que salga aquí Una puñetera seta Cago en la leche ¡Oh! Dos calabazas Ya está Ya tenemos el reto ¡Ostras! Dos, digo ¡Madre mía! Dos Nos han salido cuatro Ahí No ha saltado Vale, pues Este reto creo que ya lo tenemos Vamos a hacer el reto Vamos a poner dos Porque si no, no llega Y las otras No las guardamos Ok Vamos a cogerlo Semillas Vamos a hacer el reto De las semillas Vámonos Y... Bueno, espérate Tengo espacio, sí Vamos a ver Que nos da también Ahí va Espérate Que no me deja mover aquí nada Si estoy en el inventario Vale Después del palo ¿Ok? Bueno, no Después del arco Así me aclaro más A ver Semillas What the fuck Cinco de tierra Y... Enredaderas ¡Uh! Este nos da tierra Guapo De lujo ¿Cuánto se puede completar? Cien veces ¡Buah! Pues en esto nos podemos poner ciegos A completarlo Vamos a dejar las calabazas Así que nos viene muy bien Vale, para tierra Nos viene muy, 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 muy bien Y como no A llover en Skyblock No sé por qué Aquí siempre llueve Siempre O sea, no falla O sea, aquí Cada dos por tres A llover Vale, pues vamos a Vamos a dejar las calabazas Por ahí, ¿vale? Si necesitamos algún día tierra Pues ya sabes Joder, macho Ahora nos salen calabazas a A diesto y siniestro Vamos a dejar las calabazas ¿Vale? Vamos a dejarlas ahí bien Enredaderas Pues no sé para qué las voy a utilizar La verdad Vale, sacaré partido con algo No sé No tengo ni idea Las setas no entiendo Por qué no salen No entiendo Necesito más Ahí, más huesos Más huesos Necesito más huesos Ocho huesos Como leche Nueve huesos No entiendo Por qué no salen No lo entiendo Si alguien me dice el por qué Pues podré remediarlo Pero es que no entiendo O sea, son Yo ponía cuatro antes Antes en Cuando jugaba yo survival ¿Sabes? Ponía cuatro y salían Pero ahora no salen No les salen los cojones Salí ¿Por qué? Pues no lo sé Si alguien me lo explica Pues mejor Pero no sale No le da la gana No le da la gana salir esto No sé si hace falta Que esté más ampliado ¿O qué? Ahí va Luego está abajo A ver Es que no lo entiendo O sea, no sale No le da la gana No le da la gana No le da la gana Bueno, pues aquello ya está hecho Otra calabaza más Como no Pues ya está Otra saca Bueno, creo que vamos a ir Dejándolo con esta noche Lluviosa En Skyblock Como siempre En casi todos los capítulos Tiene que llover Sí o sí Es ley de vida No podemos hacer nada más Y bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Este capitulito Hemos hecho un poquito De reformas En lo que viene a ser Allí al fondo En la granja Tenemos que hacer más cosicas En el próximo capítulo Y a ver si nos sale La puñetera seta Yo no sé Decidme algo en los comentarios A ver si es que estoy yo haciendo mal Es que son más Bloques más altos O no sé No tengo ni puñetera idea Ahora mismo Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad lo que te da la gana Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chau Chau